¡Hola chicos! Hoy estamos en... Volver al juguete con Chiari Flash Y nos acompaña el mago... Gandalf Del señor de los anillos Acá estamos en la feria de TPC Coleccionismo Una feria que no conocíamos y está fantástica Se las recomiendo a todos como para que vengan Está en Bartolomé Mitre 2455 en el barrio de Once Así que bueno, acompáñennos a recorrer esta feria hermosa de coleccionismo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aca estamos en el puesto de Ivana Torres. Miren que lindo las cosas que tiene. Estuvimos viendo los álbumes de figuritas súper viejos de los años 80, 90 algunos. Bueno. Y bueno acá tenemos este hermoso juguete de Disney original de Mattel. Miren que bueno que está. Bastante antiguo. Tiene cosas muy interesantes. Cualquier cosa preguntan en la próxima mensual. ¿No se hace esto? En la próxima mensual. Pueden preguntar también en la página de devolver el juguete que nosotros vamos a poner las fechas. Fíjense. Fíjense las figuritas. Sobres de las tortugas ninja, brigada cola. Frutillitas. Acá tienen de Disney. Flavia. Y la hermosa cartuchera de Shira. Miren que buena que está ahora que se viene de nuevo en Netflix. La serie de Shira, ¿no? La nueva. Excelente. Acá tenemos cartas de los ponis. Todas las cartas de Cromi. Acá tenemos de Roger Rabbit. La verdad que esta feria es fabulosa. Miren que lindo los muñecos. Podemos encontrar cosas nuevas. Como cosas muy muy antiguas. ¿Esto es de qué colección es? Rainbow Bride. Rainbow Bride. Sí. Ahí firmamos también el álbum hace un rato. Acá Kiara me está mostrando las... Las cajitas de Flavia. Las figuritas. Figuritas de Flavia Palmiero. Bueno, seguimos viendo esta hermosa feria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Acá estamos en el stand 17 de Marcela Merenda. Miren estos ositos cariñosos bien ochentosos. Muy buscados por coleccionistas. Están hermosos. Están en 300 según el estado en que están. 400 pesos. Este está en 400 también. Y después están los modernos. La diferencia entre los ositos cariñosos modernos. Este es uno más moderno. Y los ochentosos. Es que los ochentosos tienen el pelito. Como le ven acá. Y los modernos no. ¿Ven? Este, por ejemplo, está a 200 pesos. ¿Ven cómo baja el precio? Pero están muy lindos también para completar las colecciones. Bueno, les quería mostrar esto que me pareció que estaba muy, pero muy bueno. Acá en la feria de TPC Coleccionismo. Ah, Ricardo. No importa. No importa. No importa. No importa. Ah, ya te lo tapabas. Bueno. ¿Querés una bolsita o...? Bueno, acá Kiara compró un LPS para la colección de ella. Salió, por ejemplo, 150 pesos que lo andaba buscando a este Bambi, ¿no? Sí. El ciervo Bambi. Está genial. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Acá en el puesto de Marcela Merenda. Bueno, acá en la feria encontramos estos Rambos de la colección de la Fuerza de la Libertad. Originales, miren, con todo el blister, con el video, con todo. En 650 pesos está. Estos también, estos que están acá, 650. Son los FX, los que vienen con sonido. Están fabulosos, ¿eh? Acá tenemos este que es muy buscado, del desierto. Este estaba a mil y pico, 1800 pesos, creo. Una cosa así. Acá tenemos figuras de Star Wars también. Batman eternamente. Lo bueno es que está todo en su blister original, ¿eh? También tenemos algunas figuras en 3D. Ahora les voy a mostrar un Hulk que está fabuloso. Tienen que hubo en Hulk en impresora 3D en 1.600 pesos. Esto es el puesto de Hernán Iglesias, ¿no? Sí. Vamos a filmar ahora para el que quiera venir. Tiene muy buenas cosas. Mad Toys. Encontra tu juguete de la infancia. Ahí está. Lo tienen. Mad Toys. Tienen la página donde lo pueden ubicar y todo. Fíjense qué lindas muñecas. Para los suscriptores que tenemos que les gusta. Que hay muchos. Armory. Esto es para vos. Más Funko Pop. Miren qué lindo esto de Winnie Pooh. Hermoso de Winnie Pooh. Esto, Kiari, te gustaba a vos, ¿no? Kiaru, Winnie Pooh. Sí. A mí me encanta cuando me llaman chiquita. Kiara era fanática de Winnie Pooh. Total. Miren qué lindo está este Igor. A ver qué estás haciendo justo sombra. Ahí está. Muy lindo. Guau. 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 Acá encontró Kiari una Monster High. Muy buena. Guau. Claudine Wolf. Guau. A ver, hacéla huyar de nuevo. Que en verdad me ha huyido, güey. Guau. fíjense qué linda muñeca en sólo 400 pesos muy buen precio vamos a mostrar las otras que tiene pestaña la peca a ver estas monstros hay que están acá para los que coleccionan monstros hay miren qué lindas en 400 pesos muy buen precio acá hay otra más barata todavía en los 50 mucho y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no pude evitar filmar este puesto que es espectacular. Siempre donde hay muñecos de He-Man, Chiari. Lo grabamos. Filmamos todo porque están fantásticos. Miren qué lindos los vehículos. Acá tenemos, miren qué buenos que están. Mantena, Esqueletor. Tenemos a Rantman. He-Man, el hombre bestia. ¿En cuánto andan más o menos, Cristian? Desde 180. ¿Cuánto? Desde 180. Desde 180 pesos. Está bien. Muy bien. 1.400. 1.400 este. Bien. 1.200. 1.200. Bien. 1.200 Francia. Ah, bien. Francia. Variantes, bien. Sabemos que los muñecos de He-Man están cada vez más cotizados. Porque es una colección hermosa. Y realmente lo valen porque cada vez hay menos también. Cada vez hay menos. Cada vez cuesta conseguirlos más. Estos de los vehículos, ¿cuántos están? 2. 280 pesos. Buen precio. Está bien. Está muy bien. Muy buen precio. Muy bien. Estos de los vehículos, ¿cuántos están? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en este momento la colección de Pet Shop de Chiari. Muy lindo. Bueno, seguimos viendo volver al juguete. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. 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 originales son caros y estos están en un precio fabuloso es se quieren venir acá al puesto de charly para la próxima expo no lo duden también tiene accesorios sueltos para los coleccionistas que le pueda faltar alguna que otra cosita cabezas pelos armamento ahí vemos algunas coronas escudos muy muy bueno miren qué buena está la jaula está con el caballo muy linda bueno amigos sigan viendo volver al juguete ah o o No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me gustan los puestos que le dedican mucho tiempo a la presentación porque es muy importante, fíjense, todas en celofán para que no se arruinen Están muy lindas, ¿no? No, 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 ¿qué decís vos? ¿Qué? Que la tenés clara con las muñecas ¿Qué precio tienen, por ejemplo, las Monster High? por ejemplo a ver vamos a esta que se llama operetta vamos a ver por qué está el precio 450 pesos fíjense qué buen precio original 450 pesos muñecas que en cualquier lado por tener la caja este salen de mil pesos para arriba no mínimo como mínimo ya tenemos una guía con sus anteojos fíjense vamos a ver un poquito pero deben en ronda igual también en ronda más o menos acá tenemos una barbie si no me equivoco en 200 pesos fíjense qué buen precio no por nada les mostramos todas estas ferias se las mostramos para que vengan ustedes saben para que busquen precio más hoy en día que está todo tan difícil y puedan llevarse cosas hermosas tanto como para regalo como para coleccionar fíjense este set de gloria en 150 pesos en caja y todo todo el set de gimnasio muy muy buenas cosas también de gloria miren gloria era como acá la competencia de barbie no o sea no es que no es argentino creo que gloria no creo que no es argentino la verdad que no lo sé pero era un poco más económico siempre que las que las barbés claro bueno amigos sigan viendo volver al juguete no 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 Gracias por ver el video.